Expertos en la lucha contra las minas antipersona con el vicepresidente Francisco Santos a la cabeza asistieron a una ceremonia en la Sierra Nevada de Santa Marta por el desminado del territorio. El grupo que asistió al pagamento en Abusimake viajó por dos caminos, uno a través de una carretera imposible. El otro en helicóptero y fue el primero en llegar junto a la Cancurva para escuchar a los mamos de las cuatro etnias de la Sierra Nevada de Santa Marta. El vicepresidente era uno de los más atentos a las palabras sabias que iniciaron este pagamento conjunto elevado para sanear el territorio de las minas antipersonal. El inicio de un desminado que ha herido la madre tierra, que ha dejado unos daños muy grandes y esta ceremonia lo que pretende es empezar a desminar el corazón. Los indígenas recordaron que en la tierra hay un equilibrio sagrado que nadie debe irrespetar. Todo lo que se materializa es porque hay un propósito espiritualmente unificado, entonces tenemos que pensar en positivo, tenemos que pensar bien. El mensaje caló hondo además entre algunos colombianos célebres que nacieron bajo la influencia de la sierra. Vivimos a veces muy rápido, nos olvidamos de cosas tan sencillas que son importantes para el futuro de nuestra tierra y para nuestros hijos. Este fue el comienzo de una nueva lucha contra las minas, cuyo veneno mortal según los indios dura 50 años. Gracias por ver el video.